¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos reunido hoy en The Objective a dos grandes figuras del periodismo español para que nos aporten un poquito de luz. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿por qué van a hablar ustedes en The Objective de medios de comunicación y de periodismo? Pues porque estamos preocupados, estamos sinceramente preocupados por lo que nos pasa y a raíz también de que estos días conmemoramos el décimo aniversario de esta empresa, de este periódico, The Objective. Cumple 10 años, aunque no lo parezca, y lo vamos a celebrar también con un gran evento en Madrid, del que tendrán ustedes noticia próximamente. Bueno, pues con toda la preocupación que tenemos sobre los medios, sobre lo que nos pasa y con ese aniversario como marco, hemos querido invitar a nuestras instalaciones a Juan Luis Cebrián y Arcadi Espada. Ustedes los conocen de sobras, no creo que haya que extenderse mucho en presentaciones. Primero de todo, buenas a los dos, ¿qué tal? Gracias por estar conmigo aquí, para mí es un honor, lo digo sinceramente, un privilegio y un orgullo estar con estas dos grandes figuras. El señor Cebrián, lo conocen ustedes sobradamente, ha sido de todo en el grupo Prisa y en el diario El País, primero su director, por supuesto, y ahora sigue siendo el presidente de honor de ese periódico, del que también fue, por supuesto, consejero delegado y presidente de la empresa matriz de Prisa. Y Arcadi Espada es, digamos, el gran gurú mediático del otro gran periódico español, del mundo, y sobre todo periodista, escritor, autor de libros, yo creo, como Juan Luis también, importantísimos en nuestra historia reciente, y sobre todo se ha caracterizado siempre por ser el gran azote de los periodistas, sobre todo de los malos periodistas y de los malos medios de comunicación. Así que los he traído aquí a los dos para que nos ayuden a arrojar un poco de luz en medio de todo este ruido en el que estamos inmersos. Y empezaría este debate, esta discusión, planteando abiertamente la siguiente pregunta. ¿Qué parte de culpa creéis que tienen los medios de comunicación en todo lo que nos está pasando? Bueno, vamos a ver. Yo creo que, y lo he explicado algunas veces, no nos damos cuenta que la revolución digital es mucho más importante que la revolución que causó la invención de la imprenta. Y son dos grandes innovaciones muy beneficiosas para la humanidad. La invención de la imprenta generó un provecho formidable para la cultura, para la economía, para el comercio, para el desarrollo. Y generó las guerras de religión una vez que las Biblias llegaron a los hogares de las personas y los monjes no tenían la exclusividad de decir lo que la Biblia significaba. Más de dos siglos de guerras religiosas con decenas o centenares de miles de víctimas. Y que no se arregló la situación hasta que llegó la Ilustración, de alguna manera. Más de dos siglos después tardó el aparecer algo parecido a un periódico y fue con la Ilustración y luego con el desarrollo de la democracia industrial cuando los medios se convirtieron en los generadores de opinión pública. Básicos para el funcionamiento de la democracia representativa. Como dijo Jefferson. Pero hay que recordar que el cuarto estamento de la revolución francesa era la prensa, eran los medios. Entonces ahora el problema que tenemos es... No me creo alargar mucho, pero para tratar de... El problema que tenemos es que la opinión pública ya no la generan los medios. No es que no generen ninguna opinión en los medios. Generan una parte de la opinión, pero las redes sociales y las plataformas y los influencers, etc. y tal, generan en algunos casos mucha más opinión que los escritores, los comentaristas o los periodistas. Y los medios se han contagiado de las redes sociales. Es decir, hay una crisis económica formidable en lo que se llamaba los mainstream media en los Estados Unidos. No solo en los periódicos, en las radios, en las televisiones. Porque aquí lo importante es que el 80-90% de la publicidad digital se la llevan Google y Facebook. Y bueno, los periódicos no tienen publicidad directamente. Y entonces a partir de ahí lo que ha pasado es que se han contagiado. En vez de que las redes reprodujeran la excelencia de los medios, los medios se han contagiado de las redes. Lo importante son los clics. Lo importante es cuántas veces me dan en el clic, porque eso es lo que me va a traer algo de publicidad. Y yo empiezo a pensar que solo hay algo peor que la clase política en este país, que es la clase de mis colegas. Porque veo, pongo la televisión y veo que hay periodistas de derechas, periodistas de izquierdas y periodistas. Periodistas que cuenten. A seca. A seca. Es decir, yo siempre he creído que un periodista, como decía Eugenio Scalfare, el fundador de la República, es gente que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Y aquí hay excepciones, como en todo, pero muchísimos periodistas le cuentan a la gente lo que le pasa a la gente, sino lo que les pasa a ellos, lo que ellos creen, lo que ellos quieren o lo que ellos proponen. Y además hablan incluso en los programas de televisión de la bancada de enfrente. Es decir, es una cosa verdaderamente notable. Entonces, yo sí creo que hay un gran deterioro, pero no acuso a los periodistas. Hay más periodistas trabajando en gobiernos, en administraciones públicas o en empresas, para que se publiquen las noticias que interesan a esos gobiernos, a esas administraciones públicas, y para que no se publiquen lo que no les interesa, que periodistas trabajando en las redacciones de los medios, que además están en una situación económica muy preocupante, y que efectivamente, pues, obviamente no tienen la capacidad de resistencia económica que tienen. Y eso lo aprovecha el poder político también, para entrometerse en las empresas de una manera o de otra, y condicionar las líneas editoriales. Bueno, esto sería muy largo, he escrito demasiado libro sobre la presa, y no me quiero porrón. Bueno, lo que dice Juan Luis es discutible, pero hay que añadir algunas cosas, digamos, de lo que el nuevo sistema mediático supone. Lo que supone, a mi juicio, fundamentalmente, es que los políticos y los agentes, digamos, económicos, incluso los jueces, es decir, cualquier persona relevante hoy, ya no tiene que pasar por la aduana del periódico. Cuando a veces preguntan, bueno, pero un periódico, ¿qué es lo importante de un periódico? Puente, por supuesto, hechos ciertos, que se ajuste a las versiones de los hechos, cuando no pueda saber dónde está la verdad, etcétera, etcétera. Pero un periódico, sobre todo, es una aduana. Pickers famoso de la aduana que, de alguna manera, deja o no deja transitar determinados mensajes. Bien, hace muchísimos años, Miguel Roca me decía una cosa que me recuerdo prácticamente cada día cuando hablamos de estas cuestiones. O sea, ojalá yo pudiera dirigirme directamente a los ciudadanos sin este inconveniente absurdo de que vosotros pusierais los titulares. Claro, esa especie de utopía que él dibujaba en aquel momento es exactamente la utopía que se ha producido. Es decir, hoy los políticos, los ministros, los jefes de los partidos, etcétera, los portavoces se dirigen directamente a eso que creen que es la ciudadanía sin que el periodismo intervenga. Por lo tanto, todo el periodismo se ha convertido en aquello que, en las épocas clásicas, decíamos, periodismo de declaraciones, periodismo de declaraciones, ¿no? O sea, un diario convertido en una especie de pasarela donde van desfilando los diversos agentes. Eso lo teníamos como uno de los principales vicios y de las principales, digamos, cosas que había que exterminar en el funcionamiento diario. Bueno, pues eso es hoy el funcionamiento diario. Ya no hay esa aduana y hay esa dirigirse, evidentemente, a los ciudadanos o a lo que ellos creen que los ciudadanos. Eso en términos generales. Luego, en términos locales, por así decirlo, es decir, lo que pasa en España en estos momentos, claro, se resiente de esta situación global con las específicas características españolas. Yo creo que me da la impresión, evidentemente yo no las conozco todas, ni siquiera conozco las más importantes, pero conozco algunas. Y, evidentemente, la conversación pública española yo creo que es la más anémica de las que conozco. Es decir, todos los países atraviesan estos problemas que decimos, de los periódicos reducidos a esa especie de pasarela y todo lo que queráis, pero la conversación pública española es de una falta de calidad, de una ausencia de grosor, tanto por parte de los políticos como por parte de los periodistas como por parte de los intelectuales. O sea, tampoco intelectuales que los más inteligentes están quizá al margen de esa discusión. A mí me da la impresión de que buena parte, efectivamente, buena parte del desastre y la devastación de la conversación se debe a características específicas españolas. Es que a mí me da la sensación, porque claro, estamos viendo estos días como muchos sectores de la sociedad se están movilizando para alertar de los peligros de lo que está sucediendo. Hemos visto todas las asociaciones de jueces, fiscales, abogados, pero también hemos visto profesionales liberales haciendo manifiestos, los colegios profesionales de arquitectos, de ingenieros, en fin, incluso los ferroviarios se han manifestado conjuntamente para criticar al gobierno. Pero claro, ante esta situación tan excepcional, los españoles no sé si no eran conscientes de lo que estaba en juego el 23 de julio, y yo muchas veces me pregunto si no fue un problema de los periodistas, si no fue un fracaso del periodismo español no haber sabido transmitir adecuadamente lo que estaba en riesgo el 23 de julio. Es decir, probablemente no fuimos lo suficientemente eficaces en hacerle ver a la gente lo que estaba pasando en la legislatura anterior, ¿no? No sé si tenéis esa sensación. O sea, ¿hemos fracasado transmitiendo o informando lo que estaba haciendo el gobierno y la gravedad de algunos temas o no? Bueno, yo creo, perdona, yo creo que hay periodistas que pueden exhibir un triunfo, que son aquellos periodistas que creían que el apocalipsis era que el Partido Popular y Vox gobernaron este país. O sea, en fin, esos periodistas o esos periódicos o esos medios, esos han ganado por goleada. O sea, lo que es realmente sorprendente es que una persona que no engañó a nadie, porque Pedro Sánchez podía engañar a alguien la primera vez, etc. Pero todos sabían quién es Pedro Sánchez cuando lo votaron esta última vez. Esa persona ha ganado las elecciones. O sea, digan lo que digan. Es decir, no, que usted ha perdido, ¿por qué tal? O sea, este señor es hoy presidente del gobierno, iba a gobernar, iba a gobernar por 24 años, etc. Pero, evidentemente, tampoco podemos decir que los periodistas hayan perdido. No, no perdido, sino que hemos fracasado a la hora de transmitirle a la gente la gravedad de la situación. Algunos, insisto, algunos. El diario El País ha defendido que ante cualquier, es decir, cualquier cosa, incluso el pacto con un delincuente, el pacto con un delincuente. Es decir, en este país ha habido una vicepresidenta del gobierno que se ha ido a entrevistar con un delincuente fuera del país. Bueno, pues el principal diario de este español, en fin, modelo de razonamiento, de argumentación durante tantos años, etc., considera que eso es mucho menos grave que un gobierno de la derecha. No, yo creo que, bueno, en primer lugar, creo que tienes mucha razón respecto a que la conversación pública ha descendido a ámbitos verdaderamente incomprensibles. O sea, no hay un debate público real, no lo hay en el Parlamento, que entre otras cosas ya ni se reúne, se reúne solo para cuestiones muy concretas. Es decir, no hay un debate público. Lo puede haber más en algunas universidades, pero muy selectivas, porque las propias universidades se han hecho muy estancos de determinados intereses de los departamentos, etc. Y claro, siempre ha habido periódicos que apoyaban a la izquierda, que apoyaban a la derecha como es normal. Es decir, o sea, había 60 periódicos en Cádiz durante la reunión de las Cortes de Cádiz. Algunos semanales, algunos diarios, algunos mensuales, pero 60 periódicos. Entre otros, pues, el famoso periódico de Larra. Pero un periódico, cualquier periódico era una concepción del mundo, que es una cosa que para los que hemos estudiado filosofía, la Belta a Schaum todavía es algo interesante. Y entonces, claro, los lectores de ABC, o los del Mundo, o los del País, o los de cualquier periódico, hablan siempre de su periódico. Llevo aquí mi periódico. Y yo me acuerdo de haber hecho manifestaciones con informaciones, el periódico de informaciones bajo el brazo, lo llevaban los que acudían a manifestaciones para identificarse y tal. Eso se ha perdido, en gran medida, por la eclosión de las redes sociales, que tienen cosas muy positivas, pero que han generado un caos, y están generando un caos cognitivo total, ¿no? En total, porque aparte de eso, muchas de las opiniones que salen son opiniones de algoritmos, o sea, que ni siquiera los está produciendo nadie. Ha habido alguien que ha producido el algoritmo para que empiece a decir chorradas o lo que sea. Entonces, la comunicación, la conversación pública, la opinión pública, está destrozada en este momento. Y no puede haber un sistema democrático que funcione racionalmente. A partir de eso, hay la intervención del Estado y de los poderes públicos en las empresas. Y, bueno, estamos viendo, se han publicado periodistas conocidos en la televisión, que sabemos que han publicado noticias que sabían que eran falsas, por lo que fuera, para perjudicar a un competidor, a un oponente político, etc. Y ahí siguen, y ahí siguen haciéndolo. Entonces, el sistema es lo que está podrido. Yo creo que yo... Los medios no son el problema, el problema es todo el sistema. El problema es el sistema. Primero, las leyes electorales. Es decir, el ley de la Constitución. No hay, los diputados no pueden recibir órdenes imperativas y tal. Mentira, porque los diputados los nombran los presidentes de los partidos. Esto del Poder Judicial, de que el pacto, de que el PP y el PSOE... Ni el PP ni el PSOE. La presidenta del Congreso y el presidente del Senado tenían que haber convocado a una comisión para la renovación de tal y haber puesto ahí candidatos a la votación. Porque es el Parlamento, no son los partidos metidos en una habitación. Entonces, yo creo que... Y no habría que cambiar tantas cosas. Pero es el sistema el que está literalmente fracasando. Porque no puede haber una democracia auténtica. Y por eso la gente acaba votando a Sánchez. Porque desde la clase política y desde los medios se están polarizando. Y se está haciendo una guerra entre buenos y malos. O sea, unos hacen bien unas cosas, otros hacen bien otras, etcétera, etcétera. Y además... Pero claro, los partidos no pueden resolverlo porque es que si hay alguien que no está de acuerdo, se lo cepillan de la lista, le ponen el último o el penúltimo y ya no sale. Bueno, a eso se ha de añadir también, a la anémica conversación pública, se ha de añadir la escasa calidad de los políticos contemporáneos. Porque, es decir, hay un muy curioso paralelismo entre la proletarización del oficio del periodismo y la proletarización del oficio del político. Claro, yo creo que es lo mismo. Es que es lo mismo. O sea, yo leo... Yo soy muy aficionado a leer cosas... Leer periódicos antiguos es una cosa que me gusta mucho. Y ahora es tan fácil, digitalmente y tal. Y que, bueno, claro... O sea, uno leía los editoriales de Pradera en el país. Claro, esos editoriales muchas veces fracasaban porque no conseguían la mayoría. Digamos, claro, lógico, fracasaban. Pero bueno, ahí veías un ardor intelectual. O sea, ahí veías... Una belta en chão. Una cosmovisión, efectivamente. Y entonces, por otro lado, veías en el Parlamento, que también soy aficionado a leer los debates a veces, claro, una altura argumental que es completamente inconcebible de hoy en día. Yo soy muy poco partidario del pesimismo. El pesimismo histórico. Yo creo, en realidad, que cada día es mejor que el otro. Pero eso tampoco quiere decir que seamos puerilmente ingenuos. O sea, en la vida, pues las cosas van... A veces hay subidas y a veces hay bajadas. Y es evidente que aquí hay una bajada con independiente de que la línea optimista se mantenga. Pero fíjate, tú antes citabas a Scalfari, o Scalfari, no sé. Scalfari. Scalfari. El director de la República, el legendario. El director de la República. Claro, ¿qué pasaba? Claro, Trump es un producto mucho más tardío que Berlusconi. Que Berlusconi es el que inventa, de alguna manera, la política como un detergente. Es una figura importantísima. Con toda la televisión, con todos los medios, muchas de las cosas de las que nos quejamos estaban ya presentes con Berlusconi. Es una figura, para mí, fundamental. Pero claro, Berlusconi... ¿Qué tenía Berlusconi? Berlusconi tenía la televisión. ¿Pero qué había enfrente? Enfrente estaba Scalfari, estaba Montanelli, estaba... Levy, estaba el Corriere de la Sera, estaba República... En fin, había una defensa, digamos, una defensa tenaz y dura, digamos, del sistema de razonamiento. Simplemente. Porque el problema que nosotros nos encontramos hoy es que es muy difícil, exactamente igual que es muy difícil discutir con un astrólogo, es muy difícil discutir con un político contemporáneo. Porque el político contemporáneo... O sea, a Sánchez, cuando a Sánchez uno le dice, oiga, pero es que usted ha mentido. Dice, no, yo he cambiado de opinión. Trayendo la neolengua, digamos, bueno, en fin... Pero claro, es una cosa tan barata y tan zafia que a veces yo, que me dedico a corregir en la medida de lo posible, naturalmente me pagan por esto, estos excesos, yo me siento como humillado. O sea, me siento humillado de verdad. O sea, porque la discusión ha llegado a tal grado de excentricidad y de casi cavernícola que es muy difícil, es muy difícil de hacerlo, ¿no? Los partidos se están convirtiendo en sectas. O sea, por la mañana, y los partidos suarizan progresistas, pseudoprogresistas, o sedicentemente progresistas, cada vez más. Y entonces, por las mañanas, lanzan unos eslogans. A mí me impresiona ver las declaraciones de los ministros de Sánchez, de antes y de los de ahora, que dicen todos lo mismo. Ya no digo que piensen lo mismo y que sean fieles a... Es que dicen las mismas palabras. Esta chorrada del diálogo y de la convivencia. Cuando han tenido millones o cientos de miles, da igual, de ciudadanos normales en la calle, pues algo estará pasando en la convivencia que está peor. Según lo que... Yo tengo cuatro nietos catalanes, yo conozco bastante bien Cataluña. Es decir, hay muchos más problemas ahora en la convivencia catalana que hace tres meses. Ya no digamos un español. Y la española. Es decir, entonces, esa frase que se ha dicho, pero ¿ustedes creen que han dicho los propios socialistas de los de la tía de la escuela que no somos tontos? Que ha dicho Paje, no somos tontos. Bueno, no somos tontos, pero luego actuamos como tontos. Es decir, o sea, por lo que sea. Lo que pasa es que has dicho que los partidos se han convertido en sectas, que estoy de acuerdo, pero no sé si como consecuencia de ello los periodistas se han hecho cada vez más sectarios. O al menos yo tengo esa impresión que estamos en una fase en la que el periodista ya ha dejado de ser periodista, lo comentabas tú al principio, se ha pasado al activismo y estamos en un periodismo hooligan en donde los míos y los contrarios. Pero ¿quiénes son los periodistas? A mí una de las cosas que más me llama la atención es con el enorme paro que hay en la profesión periodística, que muchos tienen que ir a otro tipo de actividades que tienen que ver con la comunicación. Como antes. La cantidad de periodistas que están en tres cadenas de televisión diferentes, escriben en no sé cuál. Digo, no podrán por lo menos estar en una cadena y que en otra aparezca otro. Es una cosa que a mí me llama enormemente la atención y yo respeto el derecho de todos a hacerlo. Pero creo que... Dices que hay poco pluralismo. Muy poco pluralismo. Y además, vamos a ver, yo creo que en este momento yo nunca he creído que el periodismo sea una profesión académica. periodista es como el político, es un derecho, el derecho a la libertad de expresión. Puede ser... Cuando hicimos la escuela de periodismo en el país, lo primero que dijimos es que era un máster para licenciados en cualquier... Y sobre todo había licenciados en medicina, licenciados en derecho, licenciados en economía, para que pudieran haber periodistas que sabían medicina, derecho, economía, matemáticas, ingeniería y lo que fuera y tal. O sea, forma parte de los derechos fundamentales del ciudadano, la libertad de expresión y el comunicarse con los demás. Y ahora hay unas tendencias, bueno, incluso algunos compañeros nuestros que están volviendo a exigir casi o el carné de prensa o la sindicación o lo que sea para poder trabajar en los medios. Pero eso es fruto de que el sistema está... Es decir, los medios, los mainstream media ya no pueden vivir, pero empezando por el New York Times o Le Monde. Yo he sido ocho años consejero de Le Monde y cuando leo Le Monde ahora, que es un periódico que casi desde mi adolescencia he utilizado y lo sigo leyendo a diario, me quedo sorprendido, me quedo sorprendido de ver lo que es el Guardian o lo que es el propio New York Times y casi, casi, casi diría que de los periódicos que leo del extranjero lo único que me interesa de verdad es The Economist, que encima se ha vuelto un periódico diario porque ahora te lanza el mundo hoy. Pero cuando hablas de Le Monde y de Guardian y tal, hablas de que se han ido al extremo, de que se han... No, hablo de que... Cognitivo, me entiendo. Sí, claro, y que en todas cosas hay razones económicas también porque porque claro, no tienen dinero para enviar para pagar a la gente, para enviar corresponsales... Los corresponsales de guerra que estamos viendo, casi todos son freelance. Pero es curioso porque... Casi todos se lanzan ellos porque les gusta el oficio, pero no son gente que pertenezcan a un equipo de redacción que efectivamente tengan un diálogo redaccional para una comprensión de lo que se están transmitiendo. pero eso yo creo que es la... Creo que la cuestión básica aquí es la precarización de lo físico. O sea, ¿lo veis un problema mayor que el del activismo de los medios, de los periodistas? Pero claro, es que el problema siempre es cognitivo, el principal problema siempre es cognitivo, también en el gobierno. Pero tú puedes tener un periódico pequeño... También en el gobierno, sobre todo. pero claro... Quiero decir que se puede ser intelectualmente más o menos decente siendo pequeñitos sin tener muchos recursos. Sí, pero eso no... Ser intelectualmente decente sin ser intelectualmente solvente es complicado. O sea, es muy complicado. Los periodistas antes se hacían periodistas por la voluntad de comprender el mundo. El viejo consejo de Bacon contempla el mundo cuando le decían ¿qué puedo hacer yo? Contempla el mundo. Contempla el mundo. Entonces, un ejemplo de nuestros días. El periódico del país y el grupo mediático del país se ha pasado prácticamente un mes esperando que el presidente del gobierno explicara por qué ha hecho la ley de amnistía. Cada día salían diciendo esperamos del presidente del gobierno una explicación. ¿Eso qué es? Eso es sectarismo. Eso es falta de gozor. Todo el mundo sabe. Pero eso no lo determina el poderío económico del medio que hay detrás. Eso es otro problema, ¿no, Arcadi? Claro, naturalmente, pero si el poderío económico, si esta gente no tiene capacidad de formarse, si esta gente... ¿Cuántos periodistas leen libros? ¿Cuántos periodistas leen libros? Claro, pocos, pocos. Menos de los que escriben libros. Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. ¿Cuántos periodistas leen libros? O sea, en la capacidad argumentativa de los editoriales de muchísimos periódicos, es completamente adolescente. O sea, es una capacidad argumentativa que dices, bueno, tampoco vamos a discutir ahora esto. O sea, vamos a discutir si la amnistía del señor, del presidente del gobierno obedece a alguna cosa más que el poder, que la necesidad del poder. Esto me hace mucha gracia. Dicen, por siete votos, se ha vendido por siete votos. Bueno, se ha vendido por el poder. Por siete votos. Por el presupuesto público y el boletín oficial del Estado. No, y eso pasa exactamente igual en la prensa española que en la prensa en la prensa general. Ahora bien, a cada uno de esos periódicos parten de estándares muy diferentes y parten de eso que yo digo, de la exigencia. O sea, claro, el New York Times, en fin, deja mucho que desear, muchos de los análisis que hacen, especialmente sobre todos aquellos temas que rozan no políticamente correcto o la voluntad de la posibilidad de ser cancelado o no, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, hay todavía en muchos asuntos que no tocan eso una cierta voluntad de estilo, por así decirlo. Ahora, yo quiero ser optimista también y además quiero defender a miles, a decenas de miles de periodistas que son las víctimas de esta situación, no son los victimarios. Hay algún victimario por ahí, pero fundamentalmente hay víctimas. Es decir, la precarización laboral y cognitiva es tremenda. Los sobornos mercantiles, políticos, etcétera, a cantidad de empresas digitales, no digitales, etcétera, a veces ha habido muchos medios digitales donde las empresas del IBEX invertían dinero no para hacer publicidad, sino para no hacerla, para que no hablaran de ellos, no para que hablaran bien ni mal, para que no hablaran. Pero tú conoces algún país que tenga tantos medios digitales, o sea, los medios digitales españoles son monoparentales, ¿compáenles? O sea, monoparentales, estamos en uno, que no es monoparental, ya lo digo. Se dice también que es autoempleo, dice que los medios digitales son autoempleo. Pero eso es un fenómeno que no tiene parangón en ningún país de Europa. Es verdad. O sea, España tiene el mayor número de periódicos digitales del mundo, o sea, en relación a la... Bueno, y esto es porque, evidentemente, esto es por lo que dice Juan Luis, sin ningún género de dudas. O sea, este es el pago de deudas pasadas, presentes o futuras. O venideras. O futuras. ¿Vale? Y esa es una de las claves de la conversación. Lo que pasa es que también se podría dar la vuelta y, o al menos como lo veo yo, creo que en parte la proliferación de medios digitales y cierto éxito que están teniendo los digitales. Entre otros, por ejemplo, este, yo creo que se debe a los errores cometidos por los grandes medios, que quizás en España han cometido mayores errores que en el resto de Europa. Estos grandes periódicos, estos grandes medios se han visto muy desprestigiados estos últimos años por su... ¿no? por cómo se han enfrentado al poder, cómo han informado sobre determinados gobernantes. Yo creo que buena parte del éxito de los digitales en España tiene que ver con el fracaso de un periodismo tradicional que en España no ha sido realmente bueno. Los digitales tenéis que hacer una cosa, si me permites. Sí. El periodismo, el periodismo de cualquier naturaleza, cualquier naturaleza pero periodismo, es decir, no propaganda, más o menos encubierta, etcétera, etcétera, ha de ser leído. Ha de ser leído, ha de ser leído. El periodismo, estamos hablando evidentemente de los diarios, ¿no? O sea, ha de ser leído. Los digitales son muy difíciles de leer. Los digitales no pertenecen a una conversación intelectualmente sólida. Yo, te he dicho muchas veces a ti, hacer en el Objective de tal manera, o sea, si no queréis hacer papel, no hagáis papel. Hacer PDFs. Haced PDFs. O sea, o sea, tras intentar que una selección, digamos, de lo que para vosotros es lo más importante del día, por favor, ponerla al alcance de esas personas que quieren leer un texto. Claro. Y que quieren saber que es más importante lo de la primera página que lo de la segunda. Claro. Y que las tres columnas son menos importante que las cinco. Esa es la construcción del mundo. Ese es el mensaje. Lo que pasa es que ha cambiado mucho ya la manera de consumir periódicos. No, perdóname. No estoy de acuerdo con eso. El periódico, el periódico, olvídate del papel, el periódico es un artefacto insuperado. Sí. Mira. Pero si yo hago la portada del digital con los mismos criterios que hacían en el papel. No, pero mira. No lo puedes hacer igual. No. No lo puedes hacer igual. En el digital, además, en primer lugar, ¿cómo lee la gente el digital? Primero lee el anuncio de la noticia. Bueno, para empezar lo leen en el móvil. Sí, para empezar lo leen. No, no, en el móvil sí. En TikTok o en el ex-Twitter y ahora X y tal, leen la noticia. La leen en dios. Y a ver ahora qué dice el mundo, el país. Van a por la noticia. Los más leídos y conscientes a veces leen a un autor. Pero nada más que hace autor de ese periódico a Sabater en el país o a otro. O a ti en el mundo pero no leen a otro. Es decir, no hay fidelidad a las marcas. No hay fidelidad al concepto. No hay fidelidad al mensaje. Pues mira, a la cosmovisión. Yo ahí discrepo de vosotros porque con los datos como está todo en el digital lo bueno que tenemos es que está todo medido. Está todo medido y con los datos en la mano se comprueba, por ejemplo, que un periódico como este... Bueno, ahora me lo dices. Pero un periódico como este... No te iba a decir que no todo se puede medir en contra de lo que ahora nos están contando. Yo os digo que, por ejemplo, con los datos en la mano, un periódico como The Objective, sabemos a ciencia cierta porque están ahí los datos todos los días que hay un mínimo y además es la base de todos los días de 250.000 personas que están entrando a leer el periódico. 250.000. Ahí están todos los días. Pero ¿cómo salen? Tú dices... ¿Cómo salen? ¿Cómo salen? ¿Cómo salen? Pues salen más informados, seguro. Lo que te quiero decir es que tú estás leyendo un artículo. Es igual. O sea, esta es una discusión. Quiero decir que a veces tú te aneditáis lectores. Oye, 250.000 te parece poco. No, pero es que no son lectores. Es que, fíjate, el paradigma digital se ha inventado una cosa que es atroz, que es el llamado usuario. Y ya no digamos el llamado usuario único. Sí, es verdad que es terrible. Eso ya es terrible, terrible. Y claro, ¿eso qué quiere decir? Que tú estás leyendo un artículo, ¿no? Estás leyendo un artículo de cualquiera de los magníficos columnistas que tienes porque tú tienes una sección de opinión. Tengo a los mejores, salvo vosotros dos, tengo a los mejores. Una sección de opinión maravillosa. Pero claro, en esa sección, además, todos amigos míos, casi todos, una sección de opinión en el que estás leyendo a un señor tal y cual y de repente te sale alguna cosa que dice las vagas se comen. Porque hay un libro ahora que se llama Las vagas se comen. ¿Esto no lo he visto en Dios? Sí, bueno, es igual, a lo mejor lo he visto yo en el mundo. Las vagas se comen, hombre. Ya, ya, pero es que estoy leyendo a ver lo de las vagas y tal. ¿Entiendes? O sea, vamos a ver, esto no es ninguna tontería. Es verdad que yo he visto eso de las vagas se comen. No se comen, es un libro. En Dios que no lo he leído. Por favor, insisto, el artefacto del periódico que hacía este señor en la época legendaria y que hacemos todavía hoy el mundo, el país, el abierto. Yo leo la prensa en papel todas las vagas. es que no puede ser. Es que no está superado. Y leo los PDFs de Le Monde, de la República, de la República, el PDF. Y aparte de hacer ese PDF, que tomo nota, no lo descartemos, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para intentar los medios contribuir a que esto vaya mejor? Es decir, habéis hablado de que todo viene de un problema sistémico y tal, y de que el problema muchas veces está en el campo de los políticos, pero desde los medios, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de la democracia? ¿Qué podemos hacer, Juan Luis? Nosotros hacemos lo que podemos. ¿Qué me podríais recomendar a mí, aparte de ese PDF? O sea, ¿qué deberíamos hacer en The Objective para contribuir a que esto, en fin, vaya no a peor, sino a remontar? Bueno, en primer lugar, es decir, no hay que tener la obsesión de tener más usuarios únicos que nadie. Es decir, o sea, yo creo que hay un problema con la masificación que existe, con la superpoblación que existe y con el sistema de las redes sociales y tal, que es la pérdida de las élites económicas, intelectuales, universitarias, políticas, etcétera, y tal. Y claro, eso hace que, efectivamente, las direcciones de los partidos políticos, de las universidades, etcétera, pues se hayan deteriorado, que no es un problema ideológico solo. Una vez me preguntaron qué políticos me habían interesado más de todos los que he conocido y dije dos, con los que no coincidía prácticamente en absoluto con ninguno de los dos, que fueron Margaret Thatcher y Fidel Castro. Pero, me interesaron, me interesaba lo que decían y además respondían a una Beltanchao con la que yo no estaba de acuerdo. ¿Dónde está? En la izquierda el Fidel Castro o en la derecha Margaret Thatcher. O sea, realmente yo veo los líderes ya fuera de España. Es decir, me interesaría conocer a la mayoría de los líderes europeos, algunos de los cuales ya conozco y tampoco me interesa conocerlos más. hay un deterioro de la dirigencia mundial en las democracias. Con lo cual, además, los autócratas, de repente aquí los reconocibles son Putin, Erdogan, Xi Jinping y dicen, bueno, ¿esto qué es? Y yo creo, no sé si has leído el libro de Martin Wolf, que es un libro muy interesante. y yo conozco mucho a Martin Wolf porque me he reunido durante años con él cada año y tal y él está impresionado de que efectivamente pues el problema no es ya el aumento de los autócratas sino los deseos de la ciudadanía de tener autócratas que les den un poco de liderazgo, un poco de comprensión de lo que sucede y qué tienen que hacer para mejorar sus vidas, etcétera y tal. Porque la verdad es que al margen de todo lo que decimos, ¿qué proyecto tienen los políticos? ¿Qué proyecto tiene Sánchez? El diálogo. Acabamos de celebrar los 60 años de cuadernos para el diálogo. Estoy hablando de diálogo desde hace 60 años. Pero el diálogo de qué y sobre qué y para hacer qué. Es decir, entonces, no hay un debate sobre el contenido de la política. No lo hay. Hay un debate sobre si mando yo o mandas tú y claro, el nivel del debate parlamentario es verdaderamente tremendo. Yo creo que la cuestión principal española y que afecta evidentemente a lo que el objective puede hacer o lo que podemos hacer nosotros cada uno en nuestros periódicos y tal, tiene mucho ver con eso de las élites. O sea, el periodismo es un invento de las élites. Es un invento de señores alfabetizados que de alguna manera creyeron porque el periodismo curiosamente a pesar de lo que digamos de lo que yo defiendo por supuesto que el periodismo para mí más importante es el periodismo informativo y todas estas cosas pero el origen el nacimiento del periodismo es la opinión de un señor que creía que sus correspondencias sobre lo que él opinaba sobre el funcionamiento del mundo podrían tener algún interés y pertenecía a la élite pertenecía a una élite enfrentada digamos en determinado momento a formas diversas del poder. Yo creo que hay que aumentar la presión sobre las élites españolas hay que aumentarla de alguna manera o sea las élites españolas han de tener en cuenta que el futuro digamos o sea que es casi un deber patriótico el tener medios de comunicación respetables ya solo diría respetables o sea medios de comunicación que no tengan que hacer del servilismo político e intelectual su única manera de supervivencia o sea la gran historia de la prensa de la democracia española del país pero también de diario 16 y antes de informaciones incluso y desde luego del mundo es la de haber hecho periódicos autosuficientes que podían vivir sin sin el bueno sin el canapé sin mendigar el canapé esto hoy no es posible o sea los periódicos son en fin es un milagro que sigan que sigan saliendo con todas las deudas los compromisos etcétera etcétera que cada uno tiene entonces yo creo que hay un trabajo intelectual a hacer intelectual y moral o sea por parte de vosotros de los directivos de nosotros los escritores etcétera etcétera que es hostia que las élites estén a la altura o sea que no es posible o sea el gobierno no lo va a hacer yo a veces digo que la verdad es una cosa tan importante tan importante o más que el agua corriente y la electricidad y por lo tanto el estado debería preocuparse del estado mejor que no se preocupe al Cádiz claro entonces yo he escrito muchas veces sobre la necesidad del ministerio de la verdad digamos porque oiga es que es muy importante no le des ideas a Sánchez no 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 pero el ministerio de la verdad más allá de la broma es algo realmente o sea la verdad es una condición de la democracia y de la vida comunitaria o sea no digamos más o sea así en caja baja pero es una condición de la vida comunitaria y de la democracia entonces por supuesto que no hemos encontrado desde la ilustración un sistema mejor de defenderla y de llevarla al centro de la preocupación pública que los periódicos no lo hemos encontrado o sea los periódicos son fundamentales en ese sentido y son fundamentales tener periódicos que puedan resistir el embate del servilismo porque todos esos defectos que tú catalogas y tal o que Juan Luis se refería a esos periodistas que van a veces el periodismo español parece hoy el periodismo de Cansinos el periodismo de Cansinos Asens de la novela un literato de esos personajes Gálvez el que iba con un con un con el difunto con el niño difunto recorriendo los sabristas o sea parece el periodismo español parece un periodismo de fin secular digamos del del sabrismo entonces yo creo que has dado en la clave yo llevo mucho tiempo pues hablando con todo el que hablo intento transmitirle este problema que decías y es que en un momento tan crítico como en el que estamos y puesto que todos somos conscientes de que sin periódicos no hay democracia yo creo que esto es básico pero tenemos que ser conscientes de que si no hay una implicación de las élites y yo añadiría del poder económico también y del poder cultural y del poder tiene que haber una implicación activa para que haya medios independientes porque si no los va a invadir el poder político y la tentación está sucediendo ya el político por sistema va a querer controlar los medios por de nacimiento controlarlo todo controlarlo todo y ahora lo que está ocurriendo es que tenemos más publicidad institucional que nunca es decir desde el gobierno están inundando con publicidad a todos los medios conscientes de que están sin un duro y que además no hay sector privado dispuesto a financiar esos medios entonces claro o las élites toman conciencia de que hay que apoyar a los medios y que hay que intentar robustecerlos o quedaremos a expensas del gobierno o directamente en el camino que moriremos porque no veo otra solución independencia económica no hay independencia intelectual o sea el sistema cultural además el sistema cultural en sí es un sistema un fracasado o sea es un sistema clásico digamos de los momentos de crisis no se ve todavía la salida pero el mundo viejo el mundo viejo muere y está muriendo y el nuevo no ha nacido todavía ¿cómo se hacían los libros en las editoriales antes? o sea ¿cómo se pagaba? por ejemplo yo siempre me acuerdo cuando decían Vargas Llosa es una persona por ejemplo que ha vendido libros bastante tardíamente o sea así como García Márquez siempre fue un bestseller absoluto Mario desde conversación en la catedral ya empezó bueno conversación en la catedral no es precisamente un libro que venda mucho yo creo que más tarde pero bueno en todo caso siempre ponían en las editoriales yo hablando con Carmen Valseils y tal siempre poníamos el ejemplo siempre ponían el ejemplo ¿no? es que Mario Vargas Llosa cobra mucho más de lo que vende ¿no? decía y digo Mario para poner caso pero eso Carmel lo decía de todos de Gabo nunca lo decía de Gabo nunca lo decía porque lo ponía más como el bueno ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que el sistema cultural antes en las editoriales consistía en que había unas Isabeles Allendes que vendían cientos de miles o hacían novelas sentimentales o lo que fuera y tal y cual y entonces dejaban un espacio un espacio para para que para que los para que los Mario Vargas Llosa pudieran publicar publicar en condiciones y condiciones de comodidad y de confort intelectual porque porque así tenía que ser ¿no? y ese sistema ha desaparecido eso es lo que decía Juan Guitisolo de Pérez Reverte decía yo publico gracias a Pérez Reverte bueno Guitisolo es un caso efectivamente o sea los anticipos que comodaba Guitisolo comparado con lo que Guitisolo no pero eso lo decía él a mí efectivamente él estaba encantado con los bestsellers yo puedo publicar gracias a los bestsellers y luego no sé si otro de los problemas siguiendo con lo de las élites y su poca implicación es que los medios españoles al final han acabado en manos de capital extranjero Juan Luis yo no sé si esto puede ser un problema sobre todo capital italiano es decir que poco grado de un fondo de un fondo claro que poco grado de implicación tiene nuestras élites que vienen los demás no vamos a ver los grandes medios del mundo tienen detrás grandes empresas de cada país es decir bueno y en el caso italiano ni que decir tiene que Slim todavía tiene el 15% del New York Times bien pero quiero decir en España pasa algo raro lo que dijo Fidel Castro poco antes bueno ya estaba retirado del poder y tal cuando le dijeron pero Cuba va a ser una democracia Cuba una democracia para que eso pase primero tiene que un mexicano tiene que comprarse New York Times y tiene que haber un papa argentino ya estamos en eso ya estamos en eso estamos cerca no conocía eso genial este es vamos un visionario bueno no sé si es verdad pero a un chiste que corrió por América bueno pues oye yo creo que lo podemos dejar aquí si no tenéis ningún consejo más que darme bueno ya está bien bueno yo os he traído para que me he dado consejos yo no bueno pero puedes dármelos quieres dármelos no soy muy mayor yo ya no doy consejos bueno yo creo que los espectadores y la gente que nos esté siguiendo seguro que que ha disfrutado esta conversación que hemos asistido a un debate yo creo de mucha altura que era lo que echabais en falta en los medios de comunicación y yo he querido organizarlo precisamente por eso porque soy consciente de que el debate está bajo de que hay que elevarlo y sobre todo también de que los medios como The Objective es verdad que con pocos recursos con muchas limitaciones con muchos problemas pero creo que tenemos que aportar algo distinto a lo que a lo que ya tenemos déjame decir solo una frase final no para cerrar vale 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 yo solo he hecho periodismo en mi vida de una forma u otra 62 años haciendo periodismo y lo que si te puedo decir sabes que yo era muy amigo de Gabo que de verdad estoy convencido que el periodismo el periodismo no algunas cosas que se ven por ahí pero el periodismo es el mejor oficio del mundo y que hay muy buenos periodistas en España que padecen las limitaciones ambientes que no pueden expresar y hacer y cumplir con sus obligaciones profesionales de dar noticias y de investigar etcétera hay muy buenos periodistas en muchos periódicos en muchas radios y en algunas televisiones incluso y que no quisiera que estas críticas que hacemos sean sean un un desprecio a la tarea que ellos hacen en condiciones muy difíciles esto si lo quiero decir porque yo no he sido más que periodista mi padre era periodista y por lo tanto he tenido una hermana periodista tengo casi todos mis hijos en el periodismo o en la o en la o en la comunicación y para mi sigue siendo el mejor oficio del mundo pero tenemos que cuidar para mejorar yo soy el mejor no diría pero que evidentemente es un oficio importantísimo fundamental para la salud colectiva eso no hay ninguna duda y el problema es que es un oficio tan importante que requiere requiere personas que sean importantes y que que sean moralmente responsables e intelectualmente sólidas y en fin insisto vuelvo otra vez la precarización del oficio no permite el periodismo no nunca ha sido un oficio para hacerse rico pero tampoco ha sido un oficio para vivir de la mendicidad bueno pues yo me sumo a las últimas palabras de Arcadi y de Juan Luis evidentemente hay esperanza tiene que haberla entre otras cosas porque ya que somos periodistas vamos a seguir ejerciendo mientras podamos en aras de que la sociedad avance prospere y mejore estoy de acuerdo en que hay muy buenos periodistas y también estoy seguro de que algunos de ellos están en The Objective y escriben aquí a diario aparte de buenos columnistas que los tenemos así que nada muchas gracias a los dos gracias a ti encantado de teneros aquí con nosotros y espero que volváis más veces y espero que algún día también escribáis en The Objective que nuestros lectores os echan en falta dentro de toda la nómina de columnistas y escritores que aquí participan gracias y hasta la próxima muchas gracias vamos a ver vamos a ver Gracias.